Te dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con estas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui Canta bonito Camis Jiménez Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habrías hecho diferente Y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás solo dime si me echaste menos Aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echaste menos Aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Mateo García Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos Yo extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que eso solo dime si me echaste menos aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echaste menos aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sintí 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 Sintí